¡Suscríbete al canal! Y como siempre les traigo lo más destacado en el mundo deportivo, solo aquí en el Tiempo Deportes. El Bayern de Pep Guardiola, rival del Atlético de Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, al parecer se encuentra en su mejor fase, por la cual obviamente buscan llevarse el gane de este encuentro. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el encuentro contra el Manchester City será una disputa total. Lo único bueno de la semifinal de la Liga de Campeones será que volverán a jugar el partido de vuelta en casa. Guillermo Ochoa ha sido clave para que en Málaga sume 5 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, después del portero titular, el futuro de Guillermo Ochoa luce bastante incierto. Hasta el momento, esto ha sido lo más destacado en el mundo deportivo. Yo soy Belén Gaona y nos vemos en la próxima videonota del Tiempo Deportes.